Música Imagínate nena tu y yo como ayer Yo besando tu cuerpo y tocando tu piel Imagínate nena tu y yo como ayer Yo besando tu cuerpo y tocando tu piel Quiero demostrarte lo mucho que te quiero Cuidas y notas, yo siento que me muero Olvidas de recordar lo mucho que te anhelo No lo pides más, siempre damos este vuelo Hola amiga dime como es que te ha ido Quiero que tu sepas lo mucho que he sufrido Ya no aguanto más, estoy desesperado Solo he quedado triste y desamparado Ando solo en la calle triste e ilusionado Gritando el amor que por ti había soñado Deja los rencores, deja y el pasado Para que te quedes siempre junto a mi lado Quiero que te lleves todo mi corazón Por eso yo te escribo esta canción Para que tú veas lo mucho que te quiero Mami si no estás yo siento que me muero Imagínate nena tu y yo como ayer Yo besando tu cuerpo y tocando tu piel Llevarte un nuevo mundo, un nuevo amanecer Bajarte las estrellas, me muero por volver Quiero demostrarte lo mucho que te quiero Vida si no estás yo siento que me muero Olvidarte recordar lo mucho que te anhelo No lo pides más, te emprendamos este abuelo Yo sé clara Y dime si esto se acabó Tú lo sabes Que nadie está más como yo Niña dime Si tú ya tienes a otro Tú sabes que yo me estoy volviendo rojo Imagínate nena tu y yo como ayer Solo recuérdalo Besando tu cuerpo y tocando tu piel Tú lo sabes Imagínate nena tu y yo como ayer Yo besando tu cuerpo y tocando tu piel Urban Connection Olimpo Studios DJ Robert Oye mami Si supieras cuánta falta me haces Sufro al pensar que no te tengo aquí Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil